Versus de pobreza Con alguien con alguien en tus manos Esta noche te acuestas sin comer Que ruido de sobrevivir Que ruido hace el silencio El frío no te deja correr Mejor dejarlo aquí Amanece y te apulas por las calles Con grafos y zapatos en tus pies Invisible a los que guantan a tu lado Sin familia Que duro es sobrevivir Que ruido hace el silencio El frío no te deja dormir Mejor dejarlo aquí ¡Ey! Que duro es sobrevivir Que ruido hace el silencio Que ruido hace el silencio El frío no te deja dormir Mejor dejarlo aquí Pues vamos a terminar los señores Venga vamos a hacer ese movimiento bueno Porque sabemos todos Venga 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 A la chupa de banalitas Ahí venga ¡Yep! 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 Siempre es a nuestro rival Mientras nos volví en peligro Seguimos corriendo Hasta el final ¿Quién lleva la razón? La partida está perdida Arrinchonando el amor Generando vacinas Y va creciendo el error A ver, a ver cómo es lo que viene esto ¡Este mundo muerto! ¡De quien hoy va a crecer! ¡Lleno de odio y destrucción! ¡Se atacan de frente! ¡Se aniquilan otra vida! ¡Sonríen desde su sitio! ¡Lleno de odio y destrucción! ¿Quién lleva la razón? La partida está perdida Arrinchonando el amor Generando vacinas Y va creciendo el error El今天esiideaaa ¡Este mundo muerto! 感 apenas bekommen laacciones ¡Este mundo muerto! ¡Venga! ¡Que nos vamos ya! ¿Quién lleva la razón? La partida está perdida ¡Barrinconado en la voz! ¡Generando vacía! ¡Viva creciendo! ¡Yo! ¡Gracias señores! ¡Y señoritas! ¡Y ETA! ¡Ahora sí se va oyendo! ¡Ahora sí!